Será tu pelo Serán tus ojos claros de luna Tu bello cuerpo como ninguna Tu caminar me hace vibrar Con tus medidas noventa y sesenta Tu movimiento espectacular Con tus caderas pues ya ni hablar Mujer bonita yo te quiero con pasión Mujer hermosa no me digas que no Mujer perfecta eres fruto del amor Y así te quiero con todito el corazón Cuando caminas todos los hombres Te quieren enamorar Porque tu tienes la virtud y los encantos Y por lo tanto yo los quiero para mi Tu caminar me hace vibrar Con tus medidas noventa y sesenta Tu movimiento espectacular Con tus caderas pues ya ni hablar Mujer bonita yo te quiero con pasión Mujer hermosa no me digas que no Mujer perfecta eres fruto del amor Mujer perfecta eres fruto del amor Y así te quiero con todito el corazón Cuando caminas todos los hombres Cuando caminas todos los hombres Te quieren enamorar Porque tu tienes la virtud y los encantos Y por lo tanto yo los quiero para mi Mujer perfecta eres fruto del amor Mujer perfecta eres fruto del amor